Antonio Galli-Fayat, a su distinguida esposa, a Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, a la señora Dinora López de Gallia. Saludo también con muchísimo gusto a nuestro Presidente Luis Banque Serrato, a su distinguida esposa Susana Angulo de Banque, Presidenta del Patronato del Sistema DIF. El Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, y bueno, temas que podemos pedirle con la vista de nuestra catedral. Un espacio único donde tenemos una fachada extraordinaria y unas torres imponentes. En unos momentos más, acabando el evento, vamos a poder ser testigos y descubrir los orígenes prehispánicos de la tierra. El sexo pública en el 2017 hace del conocimiento de todos que Puebla y 116 municipios de este estado obtuvieron esta distinción. Puebla es ya el segundo estado a nivel nacional, con mayor número de municipios, con la denominación de origen del mezcal. Diseño creativo, con sus nuevos procesos y materiales, y fusionarlos con métodos artesanales de una tradición ancestral. El objetivo del concurso no es el producir un recipiente para una bebida, sino el complemento de un concepto integral, que es el mezcal de Puebla, como mencionó el secretario de esta. Un mezcal diferenciado que se distinga no por su volumen de producción, sino por su calidad excepcional, por el diseño de sus marcas, por su mercadotecnia, por el cuidado sustentable de su campo, por su impacto social y económico, y por su difusión. La bolsa a repartir es de 150 mil pesos, misma que se dividirá entre los tres primeros lugares, y adicionalmente el jurado escogerá a los 15 o 20 diseños más destacados, mismos que empataremos con las marcas poblanas, y se presentarán en una exhibición dentro del marco de BISAIN, un muy importante festival de diseño que se llevará a cabo en nuestra ciudad en febrero próximo, y que tendrá difusión nacional y internacional. Es una muestra de que cuando Puebla y los poblanos nos fijamos una meta, está claro que lo podemos cumplir. Y la campaña del mezcal de Puebla es un homenaje al incansable trabajo de los productores, destiladores, maestros mezcaleros, por ofrecer lo mejor de esta bebida, al seguir usando, como bien dijo Rodrigo Riestra, la tradición ancestral que encierra la ahora tan celebrada denominación de origen. Nuestra intención y el concepto rector de esta campaña es capitalizar los íconos más representativos de Puebla, en esta ocasión hacemos gala de la reconocida Talavera, el tesoro gastronómico del mole poblano, y el laborioso y muy aclamado Chile en Nogada, por su calidad y prestigio internacional, ahora van a avalar por vez primera al nuevo integrante de la familia emblemática de Puebla, que es el mezcal. La tierra de la Talavera, hoy también es tierra del mezcal, conservando sus tradiciones ancestrales, hoy Puebla es un orgulloso productor de mezcal, mezcal de Puebla, con denominación de origen. La tierra del chile en Nogada, hoy también es tierra del mezcal, conservando sus tradiciones ancestrales, hoy Puebla es un orgulloso productor de mezcal, mezcal de Puebla, con denominación de origen. El sector turístico contribuye a fomentar la atracción de más visitantes a nuestro estado, pues somos uno de los estados con mayor número de municipios, 116 de 217, donde existen las condiciones naturales y humanas para su producción, principalmente en el Valle de Atlisco y en la Mixteca poblana. Somos, por supuesto, parte del corredor mezcalero, junto con otras entidades como Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Michoacán. Lo venía comentando con Dios durante el trayecto y me dijo, puedes eliminar a las demás, dejan nada más a Puebla y Oaxaca con el mejor mezcal, pero es mi obligación, porque aquí hay muchos de otros estados, mencionarlo y decirlo. Lo que en consecuencia detona la economía local y regional al fortalecer las cadenas productivas, pero sobre todo algo muy importante, generar empleos. Nuestra producción ha estado en constante crecimiento y contamos con un potencial para establecer 250 mil hectáreas de agave mezcalero, lo que sin duda contribuirá a mejorar con el crecimiento económico en la entidad, el cual, según los datos del Inegi, ha sido histórico el segundo trimestre de 2017, colocándonos como el segundo estado con mayor incremento interanual, arriba del 8%, y eso lo celebro, porque esto no es el trabajo de un gobernador, sino es el trabajo de la sociedad en conjunto con nosotros para lograr este objetivo tan importante de creación de empleos. Si nosotros mantenemos la seguridad en el estado, si nosotros mantenemos el trabajo en salud, en educación, en gobernabilidad, en todos los aspectos, vamos a seguir teniendo un crecimiento económico mayor todavía a este.